... Que tiene una placa que dice 23 de mayo del año 2019, doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, señor Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, piedra fundamental del inicio de obras del ferrocarril central, Montevideo, Paso de los Toros, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Durante la colocación de la piedra fundamental de la obra del ferrocarril central en Paso de los Toros, el ministro Víctor Rossi destacó que la histórica iniciativa recoge apoyos de los diferentes niveles de gobierno. Este abrazo que expresan los durmientes de madera y los durmientes de hormigón fue acompañado por el abrazo de las distintas expresiones de los gobiernos nacionales, departamentales, por los municipios de la zona, en la búsqueda de un esfuerzo común para poder llevar adelante un proyecto que no es un proyecto para los que estamos hoy, sino que es un proyecto que va a ser para el país, que va a ser para el futuro. Nos parece una de esas cuestiones que consideramos cuestiones de Estado, porque cualquiera sea el partido que esté en el gobierno hoy o en el futuro, es importante para el futuro del país, es importante, como decía el Intendente de Durazno recién, para todas estas niñas, estos niños, estas nuevas generaciones, que el progreso, que las posibilidades de desarrollo, pero que las posibilidades de trabajo lleguen a esta región centro del país, que históricamente o generalmente ha sido una de las zonas postergadas en el interior del país. El modo ferroviario no solo será importante para UPM, sino también para otros rubros de la producción nacional que hoy utilizan las rutas para llegar al puerto de Montevideo. Está el transporte de granos, si ustedes saben que en el correr de la vía hay baterías de silos importantes, muy cercanas, que podrían perfectamente llevar. Después, tradicionalmente la piedra, tradicionalmente el ganado, y han empezado a aparecer otros rubros. Por ejemplo, es cierto lo que recién se mencionaba, de la leche en polvo, hay dos plantas importantes de tambo que producen, de industria de leche, de leche que produce leche en polvo, y que podría ser una solución la ferroviaria para llegar al puerto. El proyecto ferroviario ha tenido sus detractores. En Durazno, por ejemplo, vecinos iniciaron la recolección de firmas para que el ferrocarril central no pase por la ciudad. Vamos a escuchar atentamente a quienes tienen esta inquietud ahora. Nosotros tenemos que decirle a todos que las vías férreas estaban desde hace muchísimos años, muchos, muchos, muchos años, antes que quienes hoy están juntando firma. Respetando los puntos de vista, como decía Vidalín, de todos, aún de quienes discrepen, y de quienes vean fundadas razones ambientales, que naturalmente habrá que tener en cuenta y habrá que respetar. Pero también hay que respetar la necesidad de la fuente de trabajo de mucha gente que no sabe lo que es llevar un plato de comida a los hijos de noche porque no tiene trabajo. Esas realidades constituyen realidades que campean en nuestro medio. La presentación del proyecto con todos sus detalles será el próximo 6 de junio en la capital del país.